En una reciente rueda de prensa organizada por la Secretaría de Salud de Zacatecas, la jefa del Departamento de Epidemiología, Lucía Reyes Veina, abordó las consecuencias de las bajas temperaturas que azotaron el estado la semana pasada, destacando un preocupante incremento en los casos de neumonía e influenza. Durante su intervención, Reyes Veina informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, se registró un notable aumento en las enfermedades respiratorias en la población. En concreto, mencionó que la cifra de casos diagnosticados pasó de 11.000 a 13.000, evidenciando un incremento significativo en comparación con periodos anteriores. Las defensas del organismo tienden a disminuir durante las épocas de bajas temperaturas, lo que crea un entorno propicio para la proliferación de virus respiratorios. Esto se refleja claramente en el aumento de casos de neumonía e influenza que hemos observado en la última semana, afirmó la funcionaria de salud. De 11.000 casos subimos prácticamente 3.000 casos. Sí se ve la diferencia, ¿verdad? O sea, de repente dice, el frío no te va a dar el virus, ¿no? Pero el virus está circulando y si nos vamos a la casa todos juntos en un momento dado o, por ejemplo, en nuestras mismas oficinas de repente queremos estar un poquito más juntos o esto hace que de alguna forma si una persona trae el virus u otros virus, más de 150 virus circulan, pues tengamos más infecciones respiratorias de esa manera. Entonces, sí hubo un aumento de casos, también hubo un aumento de neumonías, realmente de un 20% más neumonías, prácticamente 58 neumonías. Y entonces, de esa manera, vemos que si estábamos en 20, en 30, va subiendo, de repente disminuye, pero en esta semana sí hubo un poquito. La experta explicó que las bajas temperaturas pueden debilitar el sistema inmunológico de las personas, lo que las vuelve más susceptibles a contraer enfermedades respiratorias. En este contexto, subrayó la importancia de tomar medidas preventivas, como abrigarse adecuadamente, especialmente en grupos de riesgo como niños, personas mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes. También se instó a la población a vacunarse contra la influenza, resaltando que la vacuna es una herramienta efectiva para prevenir complicaciones graves asociadas con estas enfermedades, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19. La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de monitorear de cerca la situación epidemiológica en el Estado y de implementar medidas preventivas adicionales según sean necesarias. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a adoptar prácticas saludables para proteger su bienestar durante la temporada invernal.